Decías que la pandemia la pasaste un poco como un león enjaulado ¿Tuviste tiempo como para explorar? Ese es el titular, el titular de la nota Sí, tal cual Club de lectura, dos puntos, Edgardo Scott Como un león enjaulado Como un león enjaulado Para muchos fue, como vos decías, la oportunidad para no salir nunca más de casa Y también para muchos para reconectarse con los viejos hobbies Para leer ese libro pendiente Para escuchar ese disco Para estar quizás más en contacto con el placer O tratar de buscarlo dentro de la casa como se puede ¿A vos te pasó algo de esto? No, para nada, no, un horror Me parece un horror Me parece como... Te he buscado el león Total, total, el león rugiendo adentro de la jaula Además de que, así como digo esto Yo creo que en el tono del libro Ojalá le llegue Ojalá lo puedan y lo quieran leer Hay como un tono, esto que ahora te lo digo Entre divertido y con ánimo El tono es mucho más melancólico Porque en realidad lo que a mí me parece que pasó con la pandemia Es como un fan de Siecle Como dicen los franceses Como el final de una etapa Al final de un mundo Al final del siglo Si querés O el comienzo Da lo mismo Pero digo, un corte de esos que suceden en la historia Donde muchas cosas ya se venían anunciando Y bueno, y esto las precipitó Las aceleró Las catalizó Digamos, ¿no? Y que ahora estamos en ese limbo Digamos, donde parece que no terminó Yo lo siento ahora acá en París Que como que todos nos miramos Y es como que decimos Bueno, pero esto terminó o no terminó O sea, es como Volvemos Todos tenemos el pase sanitario Todos estamos acá sentados Tomando el apero Pero Y le muestro el pase sanitario al mozo Pero digo Ok, sigue la vida Y volvemos más o menos a lo que era antes O no ¿Qué onda? ¿No? Y todos estamos como en esa especie de Como en las películas Cuando el asesino te deja caminar Pero te vas mirando atrás Porque está atrás el asesino ¿No? Como Entonces no se sabe muy bien hacia dónde va Pero claramente hay algo que se cerró Hay un montón de cosas que Que me parece que ya no van a volver No van a volver igual Como Y que venían transformándose también ¿No? Que no No se le puede echar la culpa Digamos solamente A la pandemia ¿No? Como que Un montón de modos de vida De maneras de Justamente De maneras de estar en contacto Con las cosas Entre las personas Bueno ¿No? Yo cuando era chiquito Nadie decía No hay que comer harinas Decíamos No sé No hay que comer pan No hay que comer tanta La idea de decir No hay que comer hidratos de carbono Es un lenguaje Que ha ido cambiando Y nos ha ido colonizando Con Con los últimos Es un lenguaje científico Finalmente ¿No? Que Que ha sido parte De los últimos 20 años Más o menos ¿No? Entonces Así tantas cosas Quiero decir ¿Cómo hacer notas En un bar Con un celular En este momento Como hacer notas En un bar Con dos compañeras Rosalinas No hay que comer No hay que comer No hay que comer No hay que comer No hay que comer